La sede de la avenida Independencia, mejor dicho, inaugura la avenida Independencia allá en Los Teques, capital del estado Miranda. La información no la tiene en detalle, de inmediato la compañera Verónica Chacón. Aquí las imágenes. Adelante, Verónica. Ya pasada la sede de la tarde del día de hoy, un nuevo regalo que se le da a la ciudad de Los Teques, justamente la inauguración de esta avenida Independencia. Una obra que ha hecho el gobierno revolucionario en un tiempo récord. Nosotros vamos a conversar con el presidente de Corpo Miranda, Elías Aguamilano, justamente para conocer. Sabemos que en dos meses se realizó que era algo necesario para la ciudad de esta entidad. Bueno, buenos días. Buenas tardes a todos, compatriotas, pequeños y pequeñas. Estamos aquí entregando esta nueva obra ejecutada por la Alcaldía Bolivariana del municipio de Huaycaipuro, por nuestro alcalde Francisco Garcés, con el apoyo del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Como se comprometió el presidente Nicolás Maduro cuando en mayo del 2013 asumió un conjunto de compromisos con la ciudad de Los Teques que hemos venido dando cumplimiento a lo largo de este año y medio de gobierno bolivariano y chavista del presidente Nicolás Maduro. Esta última semana hemos entregado el Ateneo de Los Teques Restaurados, el distribuidor Los Lagos. Y hoy estamos entregando esta obra que con recursos del gobierno nacional, del Consejo Federal, ejecutada por la Alcaldía, le devuelve la avenida Independencia en su primera etapa a la ciudad de Los Teques. Liberada del comercio informal que ha sido reubicado, tratado con dignidad, ampliada y especialmente priorizada para los peatones, para el ciudadano, para la ciudadana que transita por esta avenida principalísima de la ciudad de Los Teques. Pero esto es apenas el preludio de lo que viene en el año 2015. Ya lo decíamos el pasado martes, en el 2015 viene la estación del metro Ayacucho, viene la circunvalación de la Víctor Batista, viene la recuperación de Villateola como patrimonio arquitectónico, la continuidad de la recuperación de las fachadas históricas de la ciudad de Los Teques, el abasto bicentenario. De manera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está honrando cada uno de los compromisos que aquel mayo de 2013 nuestro presidente obrero Nicolás Maduro se comprometió con nuestra amada ciudad de Los Teques. Yo quiero darle la palabra al alcalde Francisco Garcés para que nos dé detalles de esta importante obra para la ciudad de Los Teques y desde aquí trabajando en la calle, junto al pueblo, le deseamos el mejor año nuevo a todo nuestro pueblo. Un año 2015 victorioso para la patria, para la vida, para la paz. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, tal como lo dijo nuestro vicepresidente Elías Agua, estamos haciendo tal como nos enseñó Chávez, cumplir con la palabra. Y así es como estamos haciendo el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro con ese ejercicio de gobierno completo. Corpo Miranda, el gobierno nacional, sus ministerios, el metro Los Teques, todas las instituciones al servicio de nuestro pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo acá en la capital del estado Miranda. Esforzarnos por devolverle en conjunto con el poder popular la condición de capital que tiene que tener Los Teques, que tiene que tener la sede del gobierno del estado Miranda. Y es así como hemos iniciado la recuperación urbana de la ciudad de Los Teques. En esta primera instancia hemos recuperado esta avenida. Esta avenida que es la que tiene el mayor flujo vehicular y el mayor flujo peatonal. Son casi 600 metros de corredor vial, de corredor peatonal, que hoy día tiene una iluminación avanzada. Tiene adicionalmente todos los servicios modernizados. Tiene amplias paradas para el transporte público, así como también todas las facilidades para los discapacitados y también para el transporte. Y es, como lo ha dicho Elías Agua, nuestro vicepresidente, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, parte del inicio de las obras que nosotros tenemos para acá el estado Miranda. Y nosotros también queremos agradecer a todos quienes han colaborado en la ejecución de esta obra. Donde hemos aplicado el método chavista, el método chavista que consistió en coordinar con el poder popular nuestros consejos comunales, con los transportistas, con el comercio social y con los comerciantes. Y en conjunto nos pusimos de acuerdo para entregarle esta obra a la ciudad de Los Teques. Nosotros realmente estamos contentos y sobre todo de acá reafirmamos lo que es esa ecuación chavista de bienestar social, de cultura para nuestra ciudad, pero también de infraestructura para el buen vivir. Muchas gracias compañero Elías, compañeros del Metro de Los Teques. Y en conjunto pues al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha permitido y nos ha apoyado para entregarle con sus instituciones esta obra a nuestra ciudad capital. La participación que usted decía del poder popular, ¿cómo ha sido y cómo se va a fortalecer, digamos, para el 2015 seguir impulsando estas diferentes obras? Bueno, mira, esto lo hemos hecho con respeto, con discusión, con sentarnos de manera consensuada para poner en primer lugar lo más importante, que es la gente, entregarle espacios donde puedan caminar, espacios donde puedan conversar, espacios donde inclusive los enamorados puedan caminar agarrados de la mano. Eso no era posible en estas aceras que teníamos en esta parte de la ciudad. Pero ahora sí lo vamos a tener y vamos a seguir recuperando esos espacios para toda nuestra gente. Bien, muchísimas gracias. Palabras del alcalde del municipio de Huecaipuro, Francisco Garcés, junto al presidente de Corpo Miranda en la rehabilitación de esta primera etapa de la avenida Independencia ubicada aquí en Los Teques, ciudad capital de la entidad mirandina. Con esta información volvemos a los estudios. Vale, muchas gracias Verónica. Bueno, sin Kovac.